Hola a todos en YouTube, acá Marisabel. Seguramente ya se dieron cuenta que he tenido unos cuantos problemas en mi canal. Es que me cambiaron la computadora, así que se me dificultó el acceso. Y hasta ahora pude saber cómo acceder a la cámara del Mac. Bueno, cosas nuevas. No culpa Apple. Culpa mía. Ya saben, cosas que pasan. Pues seguramente ya vieron los otros de Ninjago que están acá atrás. Es que hoy les voy a hablar de las principales diferencias entre la película de Lego Ninjago y su serie Go Ninjago Maesos del Spinjitz. Es que solamente tengo de la serie. Así que por eso no tengo ni el dragón ni ninguna de las mechas. Bueno, entonces comenzamos. Primero que nada, una de las principales diferencias en la película es la madre de Lloyd. En la serie su nombre es Misako. Es una arqueóloga historiadora que trabaja en el museo de Ciudad Ninjago. Y básicamente ella estudia la profecía de Ninja Verde. En cambio, en la película el nombre de la madre de Lloyd es Coco, ambas con Cass. Antes ella era conocida como la Dama Dragón de Acero y ella era una gran guerrera cuando conocía a Garmadon y tuvieron a Lloyd. Entonces básicamente no solamente cambian el nombre y el aspecto, sino básicamente la profesión de la madre de Lloyd. O sea, básicamente le cambiaron completamente el estilo de Hollywood. Qué cosas, ¿no? Ok, entonces seguidamente. Tengan en cuenta que solo voy a considerar las temporadas de Ninjago que salieron antes de la película. Porque con el estreno de la película cambiaron el aspecto de los personajes, así que no cuenta. Entonces en la película se puede ver que cambian mucho los aspectos de los personajes. Por ejemplo, Ye tiene P.E.K.K.A., Zayne tiene los ojos azules aun cuando está en la piel amarilla. Pues si quieren que haga todos los de Lego tienen la piel amarilla, son algunas excepciones. Entonces, Kai tiene una banda acá en la cabeza y tiene varias cicatrices, más cicatrices en la cara porque antes solamente en la ceja tiene solamente una cicatriz pequeña en la ceja. Yo ni me acuerdo en cuál. En Cole se pone una banda y se agarra el cabello como si fuera una cola de caballo. Nia tiene el pelo más largo, no en tazón, aparte de que tiene como un lunar, algo así. Y finalmente está Lloyd. Creo que es uno de los cambios más radicales que hay porque para empezar, él nunca tiene los ojos verdes en la serie y en cambio en la película sí los tiene verdes. O sea, le cambiaron bastante el aspecto. Y también los uniformes, pero no creo que sea tan importante hablar de eso porque bueno, en cada cierto tiempo en la serie le andan cambiando los uniformes a los ninjas. Creo que Lloyd fue el que más conservó el suyo original. Básicamente cambian los aspectos de los personajes. Hasta creo que su personalidad cambia un poco porque, por ejemplo, sí, en la serie Cole baila y canta y todo el asunto, pero en la serie nunca toca un CD. No me acuerdo cómo se llaman los discos grandes. Ya saben, cosas. Y ahí se vuelve más tímido y también está la parte de que Zane está más cercano a la parte robot que en la parte humana. Porque en la serie ya es demasiado con que no tenga buen sentido el humor, pero en la película es completamente fuera de lo común para Zane. Si es que podemos llamar común a un chico nindroide que no sabía que lo era. Bueno, y agregando lo de los ninjas, hay que resaltar que ellos no saben Spinjitzu. O sea, básicamente, bueno, técnicamente Nia fue la última en aprenderlo, pero en la serie todos los ninjas saben hacer Spinjitzu. En cambio, en la película está claro que no saben hacerlo. Ya saben, hay una escena en la que el Sensei Wu les dice que practiquen Spinjitzu y lo único que pueden hacer es dar vueltas sobre el pie y no consiguen nada con eso. Aunque honestamente, técnicamente, ningún personaje en la película usa Spinjitzu realmente. Ni siquiera Wu o Garman, pero igual. Lo que incluye el hecho de que los personajes no usan sus podios elementales hasta casi el final de la película. Entonces, ellos usan mechas, usan robots gigantes en lugar de todo lo que utilizan en la serie. Como las armas doradas, por ejemplo, o las armas convencionales. Pero en la serie nunca utilizan ese tipo de mechas. Ni a Máximo, porque ella era un samurái antes de convertirse en la ninja del agua. Otra cosa es el pasado de Lloyd. Recordemos que en la serie Lloyd antes quería seguir los pasos de su padre, Lord Garman. Y convertirse en un gran villano que dominaría a todo Ninjago. Aunque ese no era el plan de Garman. Hay que incluir esa parte. Pero luego conoce a los ninjas. Y luego después de ser rescatado a Pythor. Por su padre y los ninjas. Incluyendo especialmente Kai, porque fue el que los sacó del volcán cuando estalló y eso. Y ahí saben que es el ninja verde. En cambio parece que en la película él siempre fue bueno. Y también cabe resaltar que en ambas partes él nunca es criado por su padre. Porque bueno, en la serie Wu lo destierra al inframundo. Y en la película Coco se aleja de Garman junto con Lloyd. Porque no quiere que su hijo sea como su padre. Que cabe declarar que estoy hablando de Lloyd, no del padre de Coco. Porque ni siquiera nadie lo conoce. También cabe resaltar que desde que era bebé tiene los ojos verdes en la película. De una vez lo aclaraba. Y también cabe resaltar esto que en la serie original Lloyd nunca es criado por ninguno de sus padres. Solamente, bueno, es criado en el... Supongo que hasta cierta edad. Y luego Misako se lo llevó al internado oscuro para niños malos. Honestamente hubiera preferido otro lugar. Pero supongo que es el único lugar en el que aceptara en el hijo del señor oscuro. Ay, ni me manía que fue el hijo del gran tirano. En cambio en la película Lloyd es criado por su madre Coco. Y supongo que también por Wu. Aunque en la serie nunca dicen en qué momento se conocieron. Si fue antes de que empezara, antes de que hiciera su primera aparición o algo así. Y ahí están las diferencias históricas respecto a la historia de Lloyd. Ay, y hablando de eso de históricos. También cabe resaltar de que en la película muchos de los... O sea, por lo que dijeron los personajes sí tienen a sus padres. Por ejemplo, Zane dice que tiene a su mamá. Cuando en la serie solamente tenía a su padre que lo creó. Y bueno, no hace falta decirlo porque me pone un poco incómoda mencionar de eso. Pues, Jay sí tiene a sus padres extraños. Es adoptado, pero ya saben eso. Cole nunca dice nada. Otra diferencia. Se podría decir que la relación entre Lloyd y su papá y Garmadon es completamente diferente. Por ejemplo, en la serie Lloyd al principio admiraba a su papá y quería convertirse en él. Luego esto cambia un poco, pero igualmente él lo ama mucho. O sea, padre, hijo, a pesar de todas las dificultades. En cambio en la película, él siente un sentimiento de rechazo de su padre a él. Y básicamente odio. Porque los que vieron la película saben que todo el mundo odiaba a Lloyd solamente porque su padre era Garmadon. Un poco curioso, pero tristemente real. No fue hasta el final de la película. Casi, bueno, creo que fue más en la mitad, creo. O un poco más. Que Lloyd comenzó a querer a su papá. Aunque técnicamente fue a regañadientes porque, bueno, él no se los quería llevar en la jaula que en el que los cerró el maestro Wu. Aunque hay muchas diferencias entre ambas cosas. Por ejemplo, hay un, creo que se dice Easter Egg. Que es una referencia en cómo Garmadon obtuvo sus cuatro brazos en la película. Bueno, ahí cabe otra, otra diferencia. Garmadon se volvió malo porque el gran devorador lo mordió cuando era un niño. Y luego consiguió los cuatro brazos cuando viajó a otro mundo y utilizó la magia de ese lugar. O eso es lo que yo entendí. En cambio en la película dice que directamente cuando esa serpiente lo mordió, le dio los cuatro brazos. Los dos brazos extra porque los otros dos ya los tenía, obviamente. Cabe resaltar esta parte porque, aunque es una clara diferencia entre las dos, la película hace una referencia respecto a lo que le sucedió a Garmadon. Y ahora que hablamos de él, cabe resaltar de que él actúa de formas diferentes respecto a la serie y en la película. En la serie, él al principio tiene un ejército de esqueletos, luego hace las serpientes, está con ejesos de piedra y todo. Pero por lo que yo he entendido, él prefiere trabajar básicamente solo. Él tiene sus objetivos y no tiene favoritos, bueno, no favoritos, no está muy metido en la parte militar respecto a lo que pasa en sus tropas. En cambio en la película, él tiene un gran ejército que comanda, ya saben, General 1, 2, el 89, no sé. Y los termina lanzándose en un volcán. O sea, básicamente sus estructuras y sus formas de dominar son completamente diferentes. Por ejemplo, bueno, spoiler, alerta de spoiler para el que no ha visto los hijos de Garmadon y mucho menos cacería. Y ni me pregunten por la marcha de Lonnie. Ya me la he avisado, me diría que es muy buena. Bueno, el coloso que Garmadon invoca hace cierta referencia a Miautra, que en la película ella es un gato de la vida real, no del ego, que ataca a Ninjago siguiendo un puntito láser. Bueno, obviamente la diferencia, porque un gigante de roca y un gato no tienen casi nada que ver. La única relación que tienen es que ambas son criaturas que son invocadas por Garmadon para atacar la ciudad. Bueno, técnicamente Miautra la invocó Lloyd, pero igualmente Garmadon es la que la usa para acabar en atacar la ciudad. También cabe resaltar los comportamientos diferentes de los dos Garmadons. En la serie, si él tiene sus cosas y a veces, aunque honestamente cuando Harumi lo revivió, sí fue mucho más oscuro. En cambio, en la película parece como si él fuera menos serio y, bueno, digo, incluso tiene un celular y creo que en la serie eso nunca pasaría, ni siquiera con el Garmadon. Bueno, tal vez sí un poco, pero no tanto. Es que Wu y Garmadon no entran tanto en esa parte. Sí, y él hace bromas y digamos que supongo que no es tan malvado como en la serie original. Ya saben que se dejaba llevar por su propia maldad y todo eso. En la serie, Garmadon, bueno, cuando es malvado, no es que tenga un puesto de comando súper especial, ni esté tan basado en tiburones, creo que ni siquiera se acerca. En cambio, en la película, él tiene solamente una base general, que es un volcán con dientes y ojos al frente de Ninjago. Es que clásica, clásico cliché de villano. O sea, literalmente está al frente y está completamente visible. Sí, afortunadamente en las series de actores no comentan tanto ese error. Sí, porque así no sería muy cliché y dejaríamos de gustarnos esa serie. No, aunque no es tan malo. Y que va a resultar que su hermano, el maestro Wu, también se comporta de forma distinta. Porque, bueno, en la serie, él es... Bueno, cierto, también tiene sus momentos de risa, pero... La mayoría de las veces él es serio, estricto y muy atento respecto a cómo van las cosas. Porque él es uno de los pocos que no hacen chistes y uno de los que sí que se enoja con los ninjas cuando comienzan a hacerse perezosos, incluso en la primera temporada. En cambio, en la película, él es un poquito más bromista. Solo un poco. Solamente dime cuando habla de las armas en su barco, que le dice a Lois la razón por la que no se va a quedar entrenando con él por siempre. Y lo otro cuando enfrenta a los generales. También hay un par de escenas como que vamos a salvar la ciudad del gatito. Sí, creo que la serie nunca hubiera hecho eso. Pues no sé qué otra diferencia resaltar. Ah, sí. En la serie, Ninjago es completamente toda la... No sé decir, isla o continente. Técnicamente es una isla porque la isla oscura y todo el asunto. El punto es que Ninjago es todo eso. En cambio, en la película, Ninjago es solamente una pequeña parte de todo. Porque, ya saben, bueno, solamente los que vieron la película. Cuando Gar Madon le dice a Lloyd por qué él se tuvo que ir. Le dice que un día llegara a Ninjago. Así que hay más tierras en la película aparte de Ninjago. Lo que acabo de resaltar, porque no sé si vieron esa parte en la serie. Creo que era el episodio del ejército de piedra. Scales dice que no hay otra tierra más que Ninjago. En cierta forma no es cierto. Porque hay unos islotes, la isla de Chen, el faro donde está el padre de Zane. Y la isla oscura y todo eso. Pero el punto es que hay cierta diferencia en la relación que se tiene de Ninjago en ambas partes. Pues no sé. Creo que esas son básicamente todas las diferencias que le puedo encontrar entre la serie y la película. Claro, el hecho de que uno está hecho con bloques de Lego no cuenta. Esa parte no cuenta. Porque bueno. Ya saben. Es que es películas, series, son cosas diferentes, diferentes estudios y todo el asunto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen más diferencias respecto a las diferencias entre reencarnaciones de estos sets. No olviden decirlo en los comentarios y suscríbanse. Y denle like si les ha gustado. Así que nos vemos a la próxima. Sí, todavía voy a trabajar en esto. Pero espero que en serio nos veamos pronto. ¡Gracias! Sí, todavía voy a trabajar en esto. ¡Dareth, quita la música!